Venga, papá, venga, no te pongas tontas, siempre mimosas, a ver, ¿a mí me dice cómo se pone siempre mimosas? Qué diario ¿En serio? Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kili, vamos a seguir con Seven Night To Die, hoy vamos a hacer cosas muy interesantes, quédate, no te vayas, porque si eres jugador de Seven Night To Die, te gustan los juegos de subvivencia o de zombies, este juego te va a encantar Y yo que soy un puto pro que llevo jugando muchos años, vas a aprender conmigo un montón para sobrevivir en Seven Night To Die Bien, estamos a día 15, hemos pasado ya una horda, y lo que vamos a hacer obviamente es lo siguiente Primero que voy a salir y voy a para el drop, ¿vale? Aquí hay un drop, aquí hay otro drop, y creo que por aquí había otro drop Voy a ir a poner el drop, a poner los drop, y a hacer misiones para subir el tier de la misiones, para poder obviamente avanzar en lo que sería la historia Así que vamos a dejar por aquí, esto, esto, lo educado me lo voy a llevar, por si compro o vendo algo, o si, lo educado me lo llevo, vamos a comer Aquí ya va el primer tip, recordar el agua, el agua, siempre que podáis, transformarla en té Nunca bebéis el agua, bueno, nunca bebéis, si bebéisla Pero si la transformáis en té, mejor que mejor, porque el té os da más propiedades Os va a quitar mejor, sobre todo con esto, con Grisanteno Os va a quitar más la C, vale, Grisanteno y Barra de Oro Os va a quitar más la C y encima os va a dar bufo, os va a dar beneficios Eh, que poco Grisanteno, si yo cogí un montón de Grisanteno, mismo que me lías a través Que verdad Yo no me lías a coger Grisanteno Pues ya está, por cierto, la pistola de pistola me la llevo Voy a buscar eso, vale Aquí está Grisanteno Mira Tierra roja Importante, eh Vamos a meter madeira Madeira, 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 madeira Madera o algún combustible, podéis meter gasolina Podéis meter gasolina, no la gastéis, eh Qué importante, luego ahora falta más adelante Creo que la madera la tengo por aquí Si la he guardado antes, tío Estima la puta olla Aquí está, mira 20 Cocinar Vamos a meter eso Si no, no se hace, vale Y te devara, me hace falta Ah, la verdad, que esto es semilla Qué propiedad da el té rojo Agua Mira, 24 Y el agua da 20 Te genera resistencia un 15% Igual que el agua Pero te da digestión eficiente ¿Vale? Y se madura hace minutos ¿Qué quiere decir digestión eficiente? Que la comida no la va a aprovechar mejor Por eso Yo prefiero Por eso no puedo hacer más barra Sí, puedo hacer más A ver Y otro drog por aquí Venga Vamos a pillar dos drog chicos Voy a llevarme Obviamente Algo Algo de aquí Venga Voy a llevarme un poquito Por lo menos dos Voy a llevarme Por si me da la gusa Voy a comer algo Los agua no lo gastéis nunca ¿Vale? Los agua no son importantes Ya veréis para qué más adelante Viaja quieto Esto 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 Y voy a buscar la munición La chela tengo Se queda de guarda por ahí Pero no me acuerdo ahora Vale, aquí ya tengo la munición No, me voy a llamar a la mitad Por si se pone tonto o algo Por si me encuentro con un perro O algo Que me necesite Que le dé látigo Mira, mira, nada No deja así con nada Porque vamos a ir con bicicleta Café Si ves de barme Y vámonos Venga Vámonos a por los A por los drog Y luego seguimos con las Grandes misiones ¿Vale? Os voy a grabar solamente Los drog como los cojo Para que veáis lo que hay Y no se tomó largo Voy a ver esa poleta Que está más cerca Aquí 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 Venga Recordad Os lo vuelvo a decir El agua es muy importante Que cojáis Grisanteno Que veis Está por todos lados Vara de oro Y grisanteno Están por todos lados Y no para de salir Es una planta que crece Autótonamente Hablando Por todo el mapa Es muy fácil de coger Luego la yuca También es muy buena Que eso está Eso aparece Crece más que nada En la zona desértica Pero el grisanteno Es muy bueno Y la barra de oro Es para la disentería Cuando comemos algo En mal estado Ya sabéis Importante El agua Beberla Pero si la podéis Si podéis hacerte Mejor que mejor Venga Tenemos esto Un pozo de combustión Que no viene muy bien Para esto Pero No tengo un hueco más Es decir Ahora que no tenga Por lo menos Nivel 4 No puedo ponerle otro hueco Y le pondré obviamente Esto Porque esto hace que queme Y mola bastante Y esto que hace Causa heridas en grado Con ataques normales Pero como ya Algo que es en grado No me interesa Ponerse lo Alarma ¿Vale? Venga Seguimos Y esto No sé si que tengo yo Es peor O mejor Vamos a ver Lo que yo vea A ver Es mejor Pues a esto Le podemos quitar El modificador Este ¿Vale? Completamos Lo vamos aquí Y este Lo modificamos Y le metemos Este Ok Completamos Venga Prosigamos Vamos a por otro drop Recordad siempre que tengáis El drop apuntado Borrarlo Si no Os vais a hacer la picha un lío Como me pasa Vamos a por ese Que creo que aquí Aquí hay otro drop O yo me he liado Aún Como dato aquí Yo diré En datos extraoficial Aún no me he encontrado Ningún otro bioma Ni el bioma Quemado Como se dice vulgarmente El bioma nuclear Ni el bioma desértico Ni nada Extraño Mira que siempre suele aparecer Al lado del bioma quemado El bioma Que ya ha hecho Vamos El jodío Pero está bueno No sé Aquí no sé Si hay un drop Digo no sé No veo drop Si hay un drop Bien Perfecto Venga Vamos a cogerlo Tiene una casa interesante Parece Ahora iré a verla Para apuntarla Ah vale Ya sé Que tipo de casa Venga Más cosillas Bien Ya vamos a ser yunque Y esto Más objetos Pobrecita Está pasando por el campo Vale A tu casa Venga Vamos a por otro drop Como siempre recordad Borrar El map Borrar el rato En el mapa Si no Mal asunto Veis Que hay un montón Hay un montón También hay algodón Pero no vamos a hacer nada De textil Que podríamos hacerlo Porque de hecho No nos hará falta Base de bolsillo Pero Que hay un montón Pásate Es que Hola Una base militar La voy a apuntar Más que nada No la No la No la No la voy a hacer ahora mismo Pone Base Mini militar Digo mini Porque no era Grande Grande Luego vendré yo A hacerla Bueno Luego Os diré como O lo grabaré Y ahí al final Parece que hay otra base Mamia Se me ha generado Un montón De base militar Ok Si Ahí hay otra base militar Bueno Pues la apuntaré Venga Aquí el otro drop Toma ya Vamos a ver Lo que tiene Tiene Una metalla De tubería Que vamos a romper No la vemos para nada Bien Tres Perfecto Tiene munición No tan mal Ponegón de espalos Madera de nada Y esto Para la medicina Eh mira Que no la he abierto Bien Es abramento Esto es Recolección Y esto es De herramienta De reparación Ya puedo ser Martín de orejas De calidad Dos No está Nada mal Eta Juega Que se me mezcla Cuchillo de cazar De calidad Cinco Perfecto Chicos Guay Guay Venga Y machete Nivel uno Un machete Un arma muy buena Muy buena Que es el machete Que lo clava Ya corta Y De hecho Me arreglo dos Para ver Cuál es El que me la quita Esto nuevamente Lo quitamos Y vamos a ir ahora A este allí ¿Vale? ¿Cómo se llama? A ver si puedo cogerlo Me dejaré cogerlo Me dejaré cogerlo Este no es Este tampoco es ¿Cuál es entonces? Este Es claro El que era más cerca Lo que pasa es que está Trabalado de la montaña Ahora veré Cómo lo hago Voy a ir a pata Voy a ir a pata abajo Ah, que está Que está llena Ah, verdad Que está Ah, que no tiene nada Bueno ¿No está? Ah, se va para allá Mabito, mabito Vale Mira, vamos A poner otro Me he vidrio y café Mira, para que Me bajen muy lenta Lo que es la resistencia Y obviamente De paso Voy cogiendo Mirar si está rica Páseme Té, qué rico Mira donde hay una casa En toda la montaña Joder, qué buen sitio ¿No? ¿Qué hago la hostia? Oye Pues ni tan mal ¿Eh? Mira Me voy a poner una aquí Hombre Para que vení Echarle un ojo Investigar 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 Me parece curiosa Entra a casa Mira, me voy a poner una mierda Pero Mola Pone que haya afinado Que se ve En serio Se ve una base Guau Giganteca No sé Mamia Bueno Otro drop Para sacar Venga Venga Herramientas de salvamento Trinquete de calidad 3 Perfecto Rifles Ya Rifles de caja en el nivel 3 Perfecto Uy Encima me han dado Como Uh Fufufufu Fufufu Fufufufu 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 Y esto es Esto para la copeta Fufufufu Fufufufu Que bonito Lo que me han dado Que bonito Lo que me han dado Me encanta En fin Vamos a quitar Este drop También Aquí hay un drop Que tengo que borrar Que es este de ahí Se llama Drop ¿Dónde está? El drop El drop Este Quitado Vamos ahí A A A A A A A A Por Hay que estar más cerca Obviamente Que es Es Ahí hay un drop Así Bueno Entonces voy a ir por el Que está más lejos Vea Uy vaya chicos Ahora sí voy a coger la bicicleta creo yo No Voy a ir andando Yepa Como era para saltar Para la cuba ¿A la cuba era para saltar? No 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 Me acuerdo cuál era No me acuerdo, venga, ya está Aquí vendrán pronto, chicos Aquí vendrán más pronto, muy, muy, muy pronto Mira, cinco calaveras Qué guapo Cinco calaveras, pero con la mierda, ya veréis Va a ser José y Canta José y Canta Pero que haya que haya otra base militar ahí Está todo lleno de base militar, eh, colega En serio Mamma mía Nada más que base militar, eh Mini militar O es una grande No, estas son de las nuevas que hay Estas son de las nuevas Aquí me ha metido mucho Spoils en esta versión del Ya saben, esto es que Por cierto, a día de hoy, cuando estoy grabando esto Que lo veréis mucho más adelante, ya está Con la versión 21.1 Un pasote Muchos cambios Y muchas cosas reparadas Bueno Eh Ah, quería que era uno de esos, un loco Y hay otra base Mamma mía Tanto si no es la base militar, eh, colega Y hay otra, es una casa, sí que aparece Mira, 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 ahí ya se ve Ahí ya se ve Así Besos árboles Eso ya es la zona quemada A ver Zumo yuca Tira el chatarra Tira el chatarra de calidad 4 Vale Venga 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 Tira el chatarra de calidad 5 Perfecto Y que más Esto me ha ido a la parrilla Que se puede comer perfectamente Esto me lo como Esto lo tengo todo bien Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Esto esto va a romper Bueno, pues vamos entonces Aquí Que creo que es otro drop Vale Venga Vamos a quitar antes de nada Que no se lo olvide Quitar Este de aquí Y vamos para allá ¿Por cierto? Mamma mía Un montón de base militar, eh, colega Voy a apuntar que Voy a apuntar que aquí está la zona Eh Zona quemada Vale Voy a apuntarlo Mira Abro el coche y miran esto Que guay Me encanta Muy bien A ver, vámonos ¿En serio? ¿Qué polla es esto? ¡Hostia! Mira Esto es otro de nuevo Esto es como una zona fronteriza Como Un peaje Hostia, qué guapo Qué puta pasada, eh Esto es otro de nuevo Qué guay Qué guay, qué guay Me mola, me mola Me mola Está muy chulo Luego vamos a venir aquí A echarle un ojo a esto Porque pinta Pinta chulo Venga Aquí ya ningún drop Ya recogí Luego vámonos a la búsqueda Son las 8 ¿Me da tiempo Hacerme la búsqueda? Yo creo que sí Me da tiempo Por lo menos Que sea Hacerme la misión Venga Voy a ver si me da tiempo La voy a hacer Porque Bueno Espérate Porque aquí no me ve mucha chicha Que digamos No Aquí no me ve Aquí no me ve mucha chicha Bueno, sí Hay libro Hay libro Eso sí Pero no creo que aquí haya Cosas interesantes O como Yo que sé Mamia Pasao, eh En serio Nada Venga Vamos a reiniciarlo A ver Y vamos a la misión A ver ¿Dónde está? Vale Va hasta aquí Le damos Cogemos Ah, es que se puede subir arriba Pues no No me pone que está arriba Me pone que está aquí Ahí afuera Pues no me pone que nada Pues nada Agua otra vez Venga Me pone que está ahí Y Ah, y aquí Amiguitos Que nada Pasamos un poquito Venga Muy bien Pinta Que esto va a ser Una emboscada Seguro Por si acaso Hago así Pinta aquí abajo Me ha pasado lento Muy bien Vamos ¿Quién me viene? ¿Eh? ¿Eh? Está por cierto Muy bien No tengo un tiro limpio Va a ser inviado sin munición A ver El que hay aquí Pongo allá Muy bien Vale Va a venderlo ¿Dónde está? Ahí atrás Me voy a buscarlo a ver Venga Aquí está Vámonos Y obviamente Me voy a decir Coger el pedido gordo Por favor Estamos locos Y otro dejo Otro dejo Otro dejo Eh... Que me voy a dejar por aquí Que yo vea Que no hay que cogerlo Esto Esto cojo Me va a quedar para venderlo ¿Eh? Venga Y porque aquí hay más cosas Obviamente Y los perros Y los perros Vamos a ver Vale ¿Son perros o leones? Vamos rápidamente Que ya se va Va a ser anoche Nos va a pillar anoche seguro Ahí Vámonos Vaya Vámonos para la casa No he podido No he podido salir de ahí Vamos a la casa Vamos a dejar todo Y vamos a pegar el día siguiente Para poder entrar a la misión Y seguir con las misiones ¿Vale chicos? Así que anoche Me la voy a pasar aquí Gamberreando Y si será algo interesante Os lo muestro Mira El machete me pide Hacerlo forjado Y parte del machete ¿Vale? Eh... ¿Puedo fabricarme uno? Sí Ahora Eh... Nuestro amigo Un chico de caza Un nivel 5 Me pide eso Voy a hacerme un nivel 5 Y voy a hacerme también el otro Eh... Obviamente Por apretaciones El mejor va a ser nivel 5 Porque tener más espacio Y aunque yo creo que sí Mejor voy a hacerme un nivel 5 Porque no veo No creo de pericia Materiales así como así Y el otro sello Que aunque Va a quitar un poquito más Muy poquito más Eh... Me va a engansar más Y este con Los huecos que va a tener Para meterle modificaciones Va a tener mejor Así que pues voy a fabricarme Uno de estos Y a meterle mierda Para que pique bastante Creo que puedo fabricarme Más cosillas Como... El SMG El SMG Mira la cabra La fabrica ya Nivel 3 El SMG que está por aquí Por cierto De nivel 1 No me voy a comprar Porque tengo La misma pintura De nivel 5 El rifle de caza Es mejor que el de tubería Pero ahora mismo Vamos a tirar así ¿Vale chicos? Así que voy a hacerme Eh... El machete ¿Hay visita? Una... Una chichi O n Hola chichi ¿Ven? Vente Venga papá Venga papá Venga No te pongas tontas Se vuelve mi hermosa La vida no se pone Se vuelve mi hermosa Qué ideal ¿En serio? Ah mira Pero ha frío amiguito Guay Entonces A ver Mira que me sube Encima tengo La farola como referencia Luego voy a poner La farola ahí Una diana Vas a ver Donde pone Se pone una punta Mira Cuchillo hecho Mira Ahora A este Le quitamos Todo lo que tenga Y a este Se lo ponemos Este y este Y el otro Que hemos cogido De fuego Creo que varía Creo que Que le varía Sería Este No sé si Otro viene Otro viene Ah no puedo Puede darse en herramientas Y armas De cuerpo a cuerpo Que tengan fila O hoja larga Claro En el machete Si es lo que se puede En el machete Si es lo que se puede En este no Bueno No más de nada Aún así Va a picar Aunque seguramente Luego me haga el machete Para ver Vamos a hacerlo Venga De la manera Cuando he quitado Un nivel 3 Y nivel 5 Te quita 14 Y te quita 16 ¿Vale? Vamos a compararlo Mira El otro El otro Un quita Un más 1,6 Un más 2,8 Diferencia Unión por bloque Y duración máxima Dura más Dura más Dura más Vamos a hacer el machete Yo creo que tengo Base menos Creo que sí Tengo base menos Vamos a verlo Lo que pide Sí tengo Para hacerlo De sobra Porque parte de machete Tengo aquí Parte de machete Y acero forjado Me han estado dando Tengo que ir a sol Vamos a hacerlo De manera Cuánto me queda Para poder hacer más Y recordamos Que hemos subido Recordamos Que hemos subido A level Es verdad A ver Me queda Me queda Hojas O me queda Bastante Para un hiberdo Me queda A 48 Nada Voy a subirme Lo de Lock Zorbellino Que Lo que con cuchillos Son más rápido Voy a subírmelo Porque Con el machete Ya pega machetazo Venga Vamos a fabricarlo A ver que tal Tarda Un minuto Ahora cuando lo tenga Os digo El trinquete También quiere hacerlo Recordemos Que el trinquete También quiere hacerlo El trinquete Que me pide Parte de la herramienta Acero Venga Vamos a irnos A la herramienta A trinquete Es importante Que ahora A partida De este tier Ya no A partir Parte Como te va a pedir Machete Parte de machete Ahora me piden Parte de herramienta Acero Vale Es muy importante Si eso No hacemos nada Dicho trinquete Cinta de embalaje Voy a volver Voy a fabricar Cinta de embalaje Mira el machete Vamos a comprar El machete Vale Mira 19 Este quita 19 Y te quita 19 ¿Por qué quita Este 19? Por esto Pero si se lo quito Vamos a quitarle esto Tal cual Quita 16 Mira Quita más El machete Quita un poquito menos Por el ataque poderoso Daño un bloque más Pero cuesta más resistencia Es más lento Y dura menos Pero si yo cojo Y le pongo Aunque sea No Le puedo poner Este Este Y Este Mami Mira ahora Cuanto quita 25 Mira A ver si vemos Alguna víctima Que lo vea Y lo bueno Que el fuego Alumbra No mucho Pero alumbra No se ha integrado Pero no Yo creo que no sabe Mi nombre es corriente No me venga con una araña Si te doy cuenta Es más lento Pero quita más Con la modificadora Que le he puesto Y luego tiene El toque del fuego Que prende fuego Bueno Voy a hacerme el trinquete Que no he visto ningún zombie Lo cual es raro Ahora que son Aún así Que el cuchillo Lo voy a guardar Vale Por si acaso Pues el cuchillo Es muy rápido Y ya me he acostumbrado A la rapidez del cuchillo Vale Lo voy a guardar Y Pues la mosca Digo No me gusta más chévere Ahora mismo Hasta que tenga más nivel O yo tenga más habilidad Es si yo suba más Lograré la velocidad de ataque Voy a ver si puedo fabricar De esto Joder Mientras Voy a meter esto Con el motor Vale Que haga que tenga más potencia Es por ahí Vamos a ir a coger el agua Habrá puerto salir A zombie No Ya no Ya Parece que Será pensado Si no hay No hay ningún zombie Tío Pues ya está Mira Mira me he leído Un mapa de tesoro Que me dice Que hay un tesoro Encondido Es un coñazo Os lo digo Es un coñazo ¿Por qué me va lento? Me he leído lento ahora ¿Me pasa aquí? ¿Me pasa? No sabes Bueno dicho El trinquete Lo estoy haciendo Esencial Vamos a probarlo El trinquete Vale Ya damos El trinquete Esto que tiene Para que duran más Vamos a poner otro Otro Que lo tengo por aquí Que es este Vale Y creo que puedo poner también Rompehierro Creo Sí, perfecto Mira Esto hace daño El año por bloque 52 85 Esto va a quitar Vamos a pasar un paso Otra Veréis Aquí había un coche Vamos a irnos al coche Ese de allí Ese de allí Mira ¿Veis? Ha quitado De 1000 Ha quitado 85 Podríamos decir Mira Mira Este como quita Una cosa que no me gusta De esta versión Es que antes Cuando desmontamos coches Iban como Iban como Perdiendo piezas Y lo hacía mucho más rápido Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Cuando quita ahora 200 Cuando casi 200 Uf Mamma mia Ahora Ahora Cuando empecemos A pillar Materiales Mucho Ahora Cuando empecemos A pillar Muchos Materiales Y la cosa Se pone Seria Mamma Una copia De doble cañón Sí Rota ¿Dónde están? ¿Dónde está El zombi? Hola Afuera No, estoy arriba Espérate Vamos a decir A buenos días No, estoy aquí Tampoco Ya está Ahí tos ¿Eh? Ahora estoy aquí ¿Veis? ¿Veis? Mira Como parte A ver El machete es parte Es bastante Es más lento Que si usamos La navaja El machete Perdón El cuchillo Pero Tiene mucho más poder De ataque Bueno Pues bien Entragan a la misión ¿Vale? Llevamos ya media horilla De vídeo Vamos a entrar a la misión Vamos a reventar Una cuanta casa De misiones Y vamos acabando ¿Vale? Que veis Pues todo lo que voy pillando Y obviamente Voy a vender cosas Me da cuenta Que aún no me ha salido Ningún oso Un lobo Si me he encontrado Pero tampoco Ha sido un lobo alfa Por lo general A esta altura Ya tendría que haberme encontrado Por aquí Algún lobo alfa Lobo alfa Un lobo más grande Y encima Una noche Que cuando más gusta Encontrarte Los hay con los ojos rojos Hay todo envenenado O lobo zombie Como suele llamarlo A la gente Pero no No me encontré Ninguno aún Es curioso Mira Lo que me da Mierda Así que me llevo El acero forjado Mira Perfecto Perfecto Mira Ya puedo Ganar Misiones de Tier 3 Pero antes de que esternos La misión de Tier 2 Que puedo coger Oficial de casino Conjunto de caco minero Conjunto de refrescanzas Conjunto de demonificación De la madura de chatarra A ver Voy a cogerme los duques Porque Mi idea es comprarme la moto Así que Voy a cogerme los duques Vale Trabajo especial Lo cogemos Y habéis ruta comerciales Me manda Me manda Me manda Me manda Por cierto ¿Dónde es? Para allá Me manda A la zona quemada A dos kilómetros ¿Dónde es? Pues ya es Está para allá No lo veo Ah vale Para allá A ver Por lo general Todo va así La primera El Tier 1 Te manda No zona verde La Tier 2 Te manda A desierto O nieve La Tier 3 Igual Y la Tier 4 Hace una quemada Vamos a ver Que vende En mi resilla Este Porque ya os digo Me interesa Me interesa Me interesa Comprarme la moto Mucho Pero la moto No creo que esté ya Y menos en este Que un rata Aún así Voy a mirar Porque al igual Que me interesa Comprarme la moto También me interesa Comprarme Comprarme Los libros Para aprender A fabricarla Pero no Este aún no Nada Libro El arte de la minería Ya lo tengo Nada Voy a coger uno De búsqueda Aunque es nivel 2 Se ve que Vamos A abrir La ruta comercial Caray Vamos a ir a verla Iríamos Está ahí No Iríamos por aquí Vamos A ir para allá Caray Venga Vamos a coger Subinitro Y vamos a abrir La segunda ruta comercial Mira Una amiguita Vamos Vamos a limpiarla Vale Venga Vamos para allá Ahora lo que me encuentro O va a nieve O va a desierto Una Una de las dos Aún así voy con comida Y agua Vale Por si acaso Os digo ya como tip Aunque luego quiero Hacer un vídeo De todo esto Cómo encontrar libros Que estén especializados En algo en concreto Por ejemplo Yo quiero aprender A fabricar En la moto Pues debería de buscar Libros En talleres Ahí te van a dar Libros de mecánica Si quiero aprender Libros Para cocinar Hay que buscar En cocina En muebles de cocina Y así con todo Si quiero buscar Libros Para reparar Pues también en talleres Pero que tengan que ver Con la reparación Y hacer mi caso Que si hacéis eso Vais a encontrar Todo lo que queráis Para que yo No me metáis Centrado en nada Estoy yendo ahí Pero debería de buscar Pero debería de buscar Talleres de coches Y liarme a coger Manuales Para poder Asimilar la moto Cuanto antes Para que primero Estara la misma moto Y la moto gorda Cuenta bastante Por eso prefiero Comprarla antes Que intentar fabricarla Que fabricarla que haremos No se puede fabricar Tengo ya Tengo ya Todo lo necesario Para fabricarla Si quiero Pero obviamente Una moto La moto chula Va a valer Entre 20.000 Y 30.000 Y 20.000 O 30.000 Educados Se consiguen fácilmente Farmeando materiales Así que Por eso mismo Prefiero comprarla Antes que intentar fabricarla Y menos ahora Con el sistema que hay Porque antes Talía va a subirte Lo de Lo de monograsiento Y podía fabricarte Ya la moto Ahora no Ahora hace falta La de muchas revistas Así que va a complicar Fabricar la moto La verdad lo veo bien Porque antes Se spameaba De una forma Demasiada de carada Todo Ahora no Ahora hace falta La revista Se parece un poco más Al playa Zonboy Pero bueno Hostia Por cierto Otra zona verde Aunque Hostia está grande Me habéis traído A otro Vamos Sigo en el bioma verde Joder tío En serio Podría ir Ponerme Otro bioma Aunque esto Es una ciudad grande Es un pueblo Venga Os dejo otro color ¿Vale? Que va a ir el pueblo Mira, mira, mira Para romperlo Es un pueblucho Mira Esa fábrica Es interesante ¿Vale? Para que veáis Un momento Como reconocer La zona importante ¿Vale? Esa fábrica es importante Sí, un pueblo Pero un pueblo Con toquesito Las nursing homes Mamá mía ¿No? Eso de allá ¿No? No, eso ¿Y esto qué tiene? ¿Vale? Mira la mecánica Un coche De Servicio de electronic ¿Ve? Algo que tenga que ver Con la mecánica Creo que me ve ahí Acá está Collision Center Hostia, pues ni tan mal Sí, es toda ciudad Es más Es más ciudad grande De qué pueblo ¿Veis? Aquí sí me gustaría venir Hacerme la base Si tuviera la moto Para moverlo todo Me vendría aquí Ahora mismo Porque moverlo todo Aunque me pillan llano ¿Eh? Me pillan llano No cree que me pilla mal Me pillan llano Pues veníte A la ciudad como esta Aquí Es farrameo por todos lados Y aquí se crece rápido Me mola Y este vehículo Es muy importante Bueno No me ha dado Lo que yo quería Pero bueno Vámonos De Grecia Que El Dostedán Tenía verdad Que aquí por la noche Hay Zomby mejor de puta Al ser una ciudad grande El Después de los zombies Es más Es más cabrón Pero mola Mola Es más Es más divertido Pues como veis Una zona buena Al lado del Vented Orm Poca broma Lo que pasa Lo que pasa Es que tendríamos que volver Lo que pasa Es que tendríamos que volver A empezar a hacer Todas las misiones Con él Recordad La misión de K6 Va por el Bueno Que es más guapo ¿No? La misión de K6 Va por el Vendedor Ese Si yo ahora vengo aquí El Vendedor No va a tener misiones Ni ver tres Hay que empezar La de cero Mola Una puta iglesia Hola guapa ¿Qué pasa? Acá Venga Ya está Veis Tiene trabajo Veis Nivel 1 Vamos a venderle cosillas Vale Y esta ve que tiene Porque como es Otro Vendedor Y no es tan timadora Como el otro Que es otro Un timador Vamos a ver que vende Por si tuviera Una moto Mirad Tiene Esto Esto me mola Vale Pero No lo voy a comprar Estoy buscando La maldita Moto La maldita De motocicleta Esta viene La cero Forja Muy caro No No hay moto No hay moto Aún Aún no hay moto Que vendas Esto Nada No lo voy a comprar Nada Pues venga Hasta bonito Pues chicos Lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí Voy a investigar un poquito Todo esto Si me lo permití Y Ya os digo Como vea Como vea Una zona buena Al lado Aquí A ver No me pilla tan lejos En realidad Damos cerca Podríamos Una segunda base Ya si Puedo habilitar Lo de la base Y poder Tener más De una base Tampoco No es 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 Ya ver Ya ver Chicos Vale Me lo voy a pensar Yo Voy a dejar Ya por aquí Recordar La tienda Se puede Farmear Es importante Que la tienda Se puede Farmear Tenedlo en cuenta Recordarlo Y lo que no Lo mandáis Es algo Estúpido Y sin coherencia Pero se puede hacer En fin Ya sabéis Soy Killa Me despido Un fuerte like Por este plazo de vídeo Seguiremos En el grupo siguiente Y hoy voy a traer Seguramente Ya lo habré subido Si estáis viendo este vídeo Una serie de consejos Y tips Para nuevos jugadores Y no tan nuevos Para que vuestra vida En ese momento Sería más agradable Me despido Ya sabéis Un fuerte like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Chao